Yo no fallé como madre A pesar de mis defectos Pero en estrellas fugaces Mis hijas se convirtieron En cuanto estuvieron grandes Me dejaron y se fueron Eternamente conmigo No pensé que se quedaran Pero un poco de cariño Confieso que sí esperaba De eso que tuve por hijas Del amor de mis entrañas Ni vencida ni espantada Vivo entre mi soledad Consciente que un día la fama Se acaba y todo se va Porque desinteresada No ha sido la humanidad Música Y ahí te va mal agradecida No te olvides que en este mundo Hasta las malas miradas se pagan Música A solas me voy muriendo Con mi tristeza y mi rabia Música 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 Música